Como una rosa marchita que nadie quiere coger Lloró en su reja solita la niña de la merced A cantarle amor llegó a su ventana un guapo gitano que la enamoró Floreció la rivisa de la jerezana y a los cuatro vientos la niña cantó Campanero, campanero del barrio de la merced Haz que vuelen tus campanas que ha nacido mi querer Dile que suene la gloria por un cariño Gitano, haz que doblen tus campanas Campanero que eres sano Frente a su reja floría quiere ocultar su dolor La rosa de su alegría llorándose marchitó Porque aquel gitano que tanto quería del brazo con otra riendo pasó Y la jerezana ya no sonreía y a los cuatro vientos la niña cantó Campanero, campanero del barrio de la merced Haz que dobren tus campanas que ha nacido mi querer Dile que suene la gloria por un cariño Por un cariño gitano Haz que doblen tus campanas campanero que eres sano Dile que suene la gloria por un cariño Dile que suene la gloria por un cariño Y la gloria por un cariño Dile que suene la gloria por un cariño Qué司ico el Z Breeze Gracias por ver el video.